Siete operadoras con alrededor de mil asociaciones, cada una en Napo, recibieron la certificación de productos orgánicos, razón por la que nuestra provincia se convierte en la primera a nivel nacional en contar con productos certificados. Tener un producto saludable que es una de las partes fundamentales, entre ellos una responsabilidad de producción, ya sea social, económica y también la parte ambiental. Entre la variedad de productos certificados se encuentran el plátano, cacao, hortalizas, cuayusa y vainilla, mismos que son expendidos a nivel nacional e internacional, pues al ser certificados tienen el beneficio de estar en grandes mercados para su comercialización. Los beneficios que hemos obtenido son precios diferenciados, a diferencia del producto convencional, eso es muy importante para nosotros, se reconoce un valor extra o adicional. Para la obtención del certificado, los productores deben seguir un proceso, primero contactarse al organismo de certificación a través de su página web para la elaboración de un plan de manejo. Posterior se realizará una inspección del emprendimiento para decidir si es o no orgánico. Luego la información llega a Agrocalidad para que esta entidad realice la entrega de un segundo certificado con registro ecuatoriano. El beneficio principal de la producción orgánica es obtener alimentos sanos, alimentos inocuos que no van a causar perjuicio o daño al consumidor al momento de llevarlos a su mesa. A nivel del país existen más de 600 operadoras orgánicas certificadas. Las personas que utilicen el logotipo nacional de producción orgánica ecuatoriana sin ser autorizadas, pueden ser sancionadas con una multa de dos hasta tres salarios básicos y la clausura de acuerdo a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.